Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Damas y caballeros, les invitamos a ponerse en pie. En el salón de honor de Casa Presidencial, presenciamos el ingreso del señor presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele. En este momento, dirige un mensaje a la nación. El señor presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Muchas gracias por sintonizar esta cadena nacional de radio y televisión. Como todos ustedes saben, el mundo se encuentra en una crisis económica. Estamos enfrentando en estos momentos una de las peores crisis que hemos visto en las últimas décadas. Y como ustedes saben, hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Creo que todos los salvadoreños estamos conscientes de ese conflicto que está afectando la economía mundial. Pero, si ustedes recuerdan, unos días antes que eso, ya estábamos en una crisis mundial, que era la crisis de la inflación y de la cadena de suministros. Y como todos ustedes sabrán, unos días antes de eso, ya estábamos en otra crisis, que es la pandemia. Y han sido tantas crisis juntas que hay gente que dice, bueno, ¿cuál crisis afecta más que la otra? Y la realidad es que una crisis se fue sumando a la otra y se ha ido montando una crisis sobre la siguiente. De hecho, la pandemia que tuvimos, o que tenemos, mejor dicho, ha sido la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Y luego de la pandemia, aquí hay una pequeña gráfica donde habla sobre la crisis económica mundial. Tuvimos la pandemia en 2020. Recuerden que había gente que decía, si yo le iba a durar tres meses, si yo le iba a durar cuatro meses, si yo le iba a durar seis meses, si iba a quitar en el verano. Y pues la realidad es que se tiró todo el 2020 y se tiró todo el 2021 y todavía estamos luchando contra la pandemia, gracias a Dios, en otros términos. Ahorita el Hospital de El Salvador está prácticamente vacío, tiene un poco más de 100 pacientes, lo cual es bajo comparado a los mil que tiene capacidad y el resto del sistema de salud casi no tiene pacientes COVID. Sin embargo, aún seguimos batallando efectos de la pandemia, pero por lo menos 2020 y 2021 tuvimos efectos fuertes de la pandemia, tanto de los sanitarios, todos ustedes ya los conocen, como en la economía. Ahora, en 2022, sobre la crisis de la pandemia, que duró dos años, o sigue, pero digamos duró dos años la crisis fuerte, se subió la crisis de la cadena, se incrementó con la crisis de la cadena de suministros que inició en el 2021. Si ustedes recuerdan, en el 2021 hubo una gran crisis en la cadena de suministros, contenedores que costaban cuatro mil dólares, llegaron a costar veinte mil dólares. Y la gente decía, bueno, esto es un resultado de la pandemia, pero independientemente de eso, empezamos a tener una gran inflación, que de hecho, ya pocos recuerdan que el año 2021 fue al año con la mayor inflación en décadas. Estamos hablando de inflación mundial. Todos estos problemas que estamos hablando son problemas mundiales, no son problemas del Salvador, no son problemas ni siquiera de la región centroamericana, o de Latinoamérica, o del hemisferio occidental, sino que han sido problemas del mundo. Y que nosotros, por ser parte del mundo, no estamos exentos de ellos. Ningún país ha estado exento de estos golpes. La única diferencia ha sido cómo estos países han reaccionado a los golpes. Y para eso es esta cadena. No es únicamente para contar qué es lo que está pasando, que mucha de la gente ya lo conoce, sino para ponerlo en perspectiva, qué es importante, y cuáles son las acciones inmediatas y las acciones a futuro que vamos a tomar para enfrentar esta tercera crisis. Luego, en la segunda crisis que estábamos hablando, tuvimos la inflación más grande en décadas, tuvimos también la crisis de cadena de suministros, y pues ustedes vieron la escasez que hubo incluso en países desarrollados, había escasez en los anaqueles de los supermercados. Eso en El Salvador no pasó, pero sí pasó en países desarrollados y hubo una gran crisis de escasez. Incluso en la temporada navideña se llegó con escasez en muchos países. Gracias a Dios, El Salvador no llegó a eso, pero sí la mayoría de las economías desarrolladas sí llegaron a tener escasez en sus anaqueles, por lo menos en algunos sectores de los países. Y ya teniendo esa crisis, iniciamos el 2022 con una subida de precios aún mayor. Y toda la cadena de suministros estaba golpeada, estaba golpeada en el área de las materias primas, estaba golpeada en el área de la producción, estaba golpeado el transporte y la logística, estaba golpeada la distribución, y por supuesto termina de golpear al consumidor final. Y hay algo importante, y es que hacíamos una analogía con el equipo ayer, y yo les decía, no es lo mismo que a uno le peguen en la pierna, que duele, a que uno le peguen en el brazo, que duele, a que uno le peguen en la cara, que también duele, a que uno le peguen en todos lados. Y lo que ha pasado con la crisis en esta ocasión es que no hemos tenido una crisis de materias primas, que ha pasado en otras ocasiones. Recuerdan la crisis del petróleo, eso es una crisis de materias primas. Pero aquí no, aquí hemos tenido crisis en las materias primas, crisis en la producción, crisis en el transporte y la logística, crisis en la distribución. Es decir, en todas las partes ha sido golpeada la cadena de suministros. O sea, nos han golpeado en la pierna, en la otra pierna, en el brazo, en el otro brazo, en la cara y en el cuerpo. Y no solo al Salvador, sino al mundo. Entonces, ni siquiera es como que es, podemos ir ahí a la par a resolver el problema. Y por eso lo hemos visto en todo, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con los precios, lo hemos visto con la inflación, lo hemos visto con la cadena de suministros. Y ahora, a todo eso, si podemos, la diapositiva anterior, anterior, a todo eso se le suma el conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN. Y eso viene a montarse sobre las demás crisis. Independientemente de que no hubiera habido conflicto, ya había crisis. Pero lo que hace este conflicto es agravar la crisis. Y luego, un conflicto de por sí trae crisis. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo una subida en los precios del petróleo porque se quemaron los pozos petroleros. Pero ese era un conflicto, perdón, una crisis únicamente derivada del conflicto. Es decir, todo conflicto trae una crisis intrínseca. Si hay un país que bombardea a otro país, pues ese país, la producción de ese país se detiene. Hay una crisis intrínseca al conflicto. Pero en ese momento, no hubo sanciones. Entonces, solo existió la crisis derivada del conflicto per se. Ahora no, ahora sí hubo sanciones contra Rusia. Entonces, viene la crisis, no solo derivada del conflicto per se, sino derivada de las sanciones impuestas a una potencia mundial. Y el día de ayer, o no, perdón, anteayer, el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo de que iba a prohibir la importación de petróleo ruso, lo cual es una sanción, se la separó de las sanciones porque en las otras miles, son creo que tres mil sanciones las que se pusieron a Rusia, es la cantidad más grande, cinco mil. Cinco mil sanciones es la cantidad más grande de sanciones impuestas a algún país en la historia. Se le pusieron cinco mil sanciones, pero esas cinco mil sanciones, la mayoría de países de Europa no quisieron acompañar la sanción 5001, que era la de poner una prohibición de la importación de petróleo y gas, porque como dijo el primer ministro alemán, si cortamos el ingreso de petróleo y gas de ruso, en dos días nuestros trenes ya no van a caminar. Y entonces, Europa no quiso acompañarlo, pero Estados Unidos las impuso, por eso las separó de las sanciones, porque la sanción ya es una sanción directamente a un producto que está directamente en la cadena de suministros. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Dónde estábamos? Bien, entonces, está la tensión entre Rusia y Occidente, el impacto económico global y la crisis en la cadena de suministros mundial. Y eso ha impactado todo. Ha impactado el petróleo directamente, el precio del petróleo, ustedes lo han visto, incluso llegó a topar los 140 dólares, aunque inmediatamente bajó, no podía mantenerse, no es tan fácil que se mantenga en el mercado en 140 dólares, cuando antes estábamos escandalizados, porque había llegado a 70. Eso está impactando el precio de la energía, por razones obvias, mucha de la energía se produce con petróleo, la que no se produce con petróleo, mucha de ella se produce con gas natural, que es un primo, es un hidrocarburo, es un primo del petróleo. Ha impactado también el precio del gas propano, la gente no sabe que el gas propano se llama GLP, el GLP significa gas licuado de petróleo, es decir, es básicamente un derivado del petróleo. Y ha impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace eso es impactar el precio de la mayoría de alimentos, por lo menos todos los que son sembrados, y no solo los sembrados, sino también los de los animales que consumen el alimento sembrado. También ha impactado directamente el precio del trigo, ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte, si no solo ha impactado el trigo, por supuesto, ha impactado casi todos los alimentos, pero ha impactado además el precio del trigo, ha impactado especialmente el precio del aluminio y del níquel, y está impactando el transporte aéreo y marítimo aún más de lo que ya estaba impactado antes. La siguiente, por favor. No sé si, bueno, aquí hay un ejemplo del petróleo. Ustedes recuerdan que en diciembre ya estaba cara la gasolina. No es una cosa que empezó ahora. La gente dice, no, pero ya antes estaba caro todo. Es correcto. Si ustedes ven, en diciembre 1, la gasolina estaba en 65 dólares el barril, y empezó a subir rápidamente, llegó a 70 y se empezó a mantener, incluso llegó hasta los 80 dólares. Luego, ya este año, llegó a los 90 dólares y pues todos estábamos escandalizados cuando llegó a 90 dólares y luego llegó a 100 dólares. Pero estaba como 90 dólares más o menos cuando inicié el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ustedes pueden ver cómo se disparó, rozó los 140 dólares, luego bajó un poco, pero siempre se mantiene muy por encima de los 60 dólares o 65 dólares en los que estaba en diciembre 1 del año pasado, cuando ya estaba caro. Este es el West Texas Intermediate, que es uno de los petróleos que se toman de referencia. El otro es el Brent, que también es un poco más caro, pero tiene más o menos la misma trayectoria. Empezó con 70 en diciembre del 2001, ya venía alto. Recuerden que venimos de menos 37. Subió a 70, venía en 70, fue subiendo, 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 como ustedes pueden ver, iba subiendo desde antes, pero al final, en febrero de 24, cuando inicia el conflicto, se dispara. Rosa también, precios jamás vistos y luego bajó un poco, pero la trayectoria es al alza y a unas alzas que no se habían visto desde el año 2008, hace 14 años. Este es el precio del maíz, está menos afectado que el petróleo, pero como ustedes pueden ver, había claramente un alza, no es que venía de un precio barato, ya estaba claramente un alza y ahora con el conflicto, pues se ha incrementado aún más, porque Ucrania es uno de los productores de maíz más grande del mundo. La siguiente, por ejemplo, el trigo, el trigo está más afectado y el trigo, pues de ahí viene el pan y un montón de productos que se fabrican con trigo, cereales, etcétera. y, como ustedes pueden ver, ha sido un incremento exorbitante, esto es porque ambos, tanto Rusia como Ucrania, son de los exportadores de trigo más grandes del mundo. Entonces, tocó, como está ahí el trigo, el mayor exportador de todo el mundo es Rusia, de trigo, y tanto el conflicto como las sanciones golpean directamente al mayor exportador de trigo, pero para postre, el quinto mayor exportador de trigo del mundo es Ucrania, que, pues por supuesto, ahorita su exportación ha de estar en un mínimo, si acaso, si acaso están produciendo y si acaso no alcanza, sobra para el consumo interno y además no sale, la producción, la exportación se debe ir, ido casi a cero. Y en el caso del maíz, que está menos afectado, es porque Ucrania es el cuarto mayor productor de maíz del mundo. Pero en el caso del trigo, tanto el primero como el quinto están en guerra. Ojo, que todo esto ya veníamos de las otras crisis que se han ido montando. La siguiente, por favor. Subió, sí, perdón, gracias. El petróleo subió casi de inmediato y el petróleo sube no solo por la producción, sino por la producción, tiende a irse a petróleo, bonos, dólares, son las que suben cuando ah, perdón, gracias. El petróleo está todavía más golpeado. No solo porque ya viene golpeado, ustedes vieron la trayectoria, luego las sanciones, perdón, luego el conflicto, luego las sanciones, luego las sanciones directas, pero hay algo más grave todavía. Y es que ustedes pueden ver en ese gráfico que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Hasta ahí se ve grave, pero es todavía peor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden llamó el día de ayer, ya vamos a ver esa noticia, o si me la pueden poner, no sé si la tienen ahorita, ah, no, no, retrocedan. We're going to need the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus to keep all NATO and all the EU and our allies totally united. We are quite dependent on Russian fossil fuels like 50% of coal and 55% of natural gas. We can diversify it, but we have to admit that we really rely on the delivery of Russian coal and gas right now. leaders of Saudi Arabia and the United Arab Emirates have refused to talk to U.S. President Joe Biden over the phone in recent weeks. This comes as the U.S. tries to contain a surge in oil prices amid the Russian invasion. This is according to a Wall Street Journal report. Saudi and Emirati leaders are becoming more and more unavailable to President Biden. Their officials are growing more critical of U.S. policy in the Gulf. Biden has been trying to reach out to the two leaders as the Gulf nations have the capacity to pump out more oil which can then ease global supply fears. Algunos analistas también ven a Venezuela como una potencial fuente alternativa de suministro de petróleo en caso de que Washington intente restringir los envíos de energía de Moscú. Tras haber recibido la espalda de Latinoamérica, Joe Biden parece estar dispuesto en hacer lo que sea necesario para recuperar a los socios que han preferido fortalecer sus relaciones comerciales con otras potencias mundiales. Y es que mientras el nuevo aliado Gracias. Como ustedes pudieron ver en el video, ahí se subieron algunos elementos más de los que teníamos inicialmente entre el conflicto de Rusia, Ucrania y OTAN. Y es que el conflicto directamente solo afecta al segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero el problema es que los líderes de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos no quieren tomarle la llamada al presidente de Estados Unidos. Entonces, eso saca de la ecuación de poder incrementar la producción al primer exportador de petróleo del mundo que es Arabia Saudita, que básicamente no quiere hablar con Estados Unidos, ellos mismos lo están diciendo, Rusia, que es el segundo y el quinto, que es Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Estados Unidos solo le ha quedado su propio petróleo, el que tienen en su tierra y el que tienen en la tierra que tienen invadida, Irak y Estados Unidos, nada más. Y entonces, por eso les ha tocado ver a Venezuela, así como pudiera parecer absurdo que vayan a Venezuela después de todo lo que ha pasado, pero eso es lo que pasa que ya no hay más países, obviamente hay más países productores de petróleo, pero para poder suplir la producción de Rusia solo habían dos países que lo podían hacer, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ellos lo pueden hacer mañana si quieren, pero ellos le dieron la espalda y no lo quieren hacer. Entonces, no pueden subir la producción de Irak más y por algún motivo no suben la producción interna de Estados Unidos, entonces, ha tocado ir a Venezuela. ¿Por qué resalto lo de Venezuela? Primero, para que se entienda la magnitud de la crisis, pero segundo, porque si Estados Unidos ha tenido que ir a Venezuela, imagínense nosotros, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, sin ninguna duda, y si a ellos les ha tocado ir a Venezuela a donde es su enemigo, a pedirle petróleo, imagínense nosotros qué hacemos, le llamamos nosotros a Arabia Saudita para que suba la producción, obviamente nos toca comprar el petróleo al precio que está en el mercado, así suba a 5, a 6, a 7, a 10, a lo que tenga que subir, no tenemos otra opción más que recibir el golpe y tratar de paliarlo para la población lo que podamos, pero si los países con gran margen de maniobra como los Estados Unidos, nadie puede negar que es el país más poderoso del mundo y que tiene un gran margen de maniobra, no ha podido conseguir más petróleo, ha tenido que ir a tocar la puerta de Venezuela, imagínense El Salvador o cualquier otro país de este tamaño, pues no solo El Salvador, incluso países 10 veces más grandes que nosotros tienen el mismo problema, hay que ser una potencia mundial para poder abrir una de estas cosas y hasta ahorita ni siquiera Estados Unidos y Europa han logrado abrir más fuentes de petróleo o que los países del OPEC produzcan más petróleo, no quieren, bueno, en parte pues estarán, me imagino que a ellos no les molesta vender el petróleo más caro. En el caso del gas natural, pues obviamente se afecta porque el mayor exportador de gas natural del mundo es Rusia. Siguiente, por favor. Siguiente, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos declinan llamada con Biden, lo mismo en otro medio de comunicación, esto es en la Times. Esto es algo importante, el día de, eso fue ahora, ¿no? ¿O fue ayer? Ahora, ahora se anunció el dato de inflación de Estados Unidos de enero, o sea, interanual de enero a enero, enero 2021, febrero 2021 a enero 2022 y es la inflación más grande, si puedo pasar a la siguiente, por favor, la inflación más grande en 40 años. Ojo, que esto es hasta enero, no está contando febrero y mucho menos marzo porque eso se tabula después. Por ende, tenemos la inflación más grande en 40 años sin tomar en cuenta ni un solo milímetro del conflicto Ucrania-Rusia-OTAN. Cuando se tabule eso, vamos a ver la verdadera inflación. Ahorita estamos viendo la inflación totalmente previa, ni siquiera la de febrero, es la de enero y es la más grande en 40 años. Hay un análisis para los que les gusta la lectura, es un artículo de Reuters, es un análisis que han hecho en Reuters, se lo recomiendo, es corto, está en inglés pero igual se puede traducir, fue publicado hoy en la mañana, el nombre es Tú todavía nos necesitas, le dice Emiratos Árabes Unidos mientras flexiona su músculo de petróleo en el Golfo. Y básicamente lo que pasó fue que el embajador del Emirato Árabes Unidos en Estados Unidos dijo que ellos estaban dispuestos a subir la producción de petróleo para ayudar a su socio y bajó el precio del petróleo inmediatamente por la felicidad de que iban a incrementar la producción. Luego, el director de producción de petróleo del Emirato Árabes Unidos dijo que no iban a incrementar nada porque ellos estaban amorrados a la OPEC y entonces en ese momento volvía a subir. Entonces, en un día bajó y volvía a subir lo que había bajado. Algunos analistas creen que eso fue una muestra de poder de parte de Emiratos Árabes Unidos como decir ya ven, con unas palabras baja y con unas palabras vuelve a subir a donde estaba. Es un análisis corto para el que lo quiera leer está en Reuters, ahí lo pueden buscar con ese título y pues tener una lectura extra, nos lo vamos a leer en la cadena por supuesto. Siguiente, por favor. En este video, perdón, ya habríamos hablado del petróleo. Quiero que veamos para que lo pongamos en contexto de dónde venimos. Este video es muy previo a lo que estamos viviendo ahora, solo para que veamos como siempre digo a dónde venimos, a dónde estamos, a dónde vamos en el caso del mundo. Esto es cómo estábamos en el mundo. Muy bien, por favor. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto más negativo de lo esperado sobre la economía mundial que prevé ahora una contracción del 4,9% en 2020 frente al 3% calculado en abril con catastróficos efectos sobre el empleo. Así lo informó este miércoles el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. La reducción en horas de trabajo en el segundo trimestre del año es probable que sea equivalente a una pérdida de más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Pese a las dramáticas cifras de los pronósticos desde el FMI se recalca la excepcionalidad de la situación actual ya que se trata de una crisis sin precedentes. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. Uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Para ponerlo en cifras en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos 4 mil dólares. Un año después cuesta más de 20 mil. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa que pasó de más de 2 mil dólares a más de 14 mil es decir casi 7 veces más. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora es probable según el análisis de algunos economistas que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. La escasez de suministro de gas natural ha disparado los precios en Europa poniendo contra las cuerdas a muchas empresas energéticas. Es también un desafío para industrias importantes que dependen del combustible. Solo este miércoles el mercado del gas en Europa registró subidas de precio récord de más del 25% pero también a una oferta y reservas limitadas en todo el mundo a raíz de la pandemia. Los expertos prevén también que los precios de la energía se mantengan elevados a medio plazo. Si últimamente siente que su dinero no le rinde no está solo. La gasolina los precios de artículos de la canasta básica han aumentado en forma considerable pero ese no es el único problema ya que se espera que las trabas con la carga la cadena de producción y los suministros del país duren hasta el próximo año como ya lo anticipó el secretario de transporte Pete Buttigieg. ¿Habrá escasez de productos? ¿Cuánto más tendremos que pagar por lo que adquirimos? ¿Qué soluciones hay sobre la mesa? Los shocks inflacionarios están causando dolor en todo el mundo pero ninguna región se ha visto tan afectada como Latinoamérica a falta de conocer aún las cifras de algunos países los datos de 2021 y las previsiones para 2022 son desalentadoras. La conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. en la región en la región de América Latina que también es una región vulnerable vemos una economía como la de Argentina es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero de Ecuador ha exportado sus pitallas durante muchos años a China pero ahora ve caer en picada la demanda todo indica que este año no habrá ganancia y en Chile el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus la economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones estos videos parecieran de ahora pero son del año pasado antes que se mencionara la nueva crisis que estamos viviendo ahora que se vino a montar sobre eso esto era antes lo que estaba pasando el año pasado y luego de los eventos que sucedieron que los nombramos ahí pues vino la inflación que estamos viviendo ahora producto de la de las tensiones si tienen ese video por favor el bolsillo el bolsillo de los ciudadanos en Estados Unidos está golpeado y por lo visto así seguirá de acuerdo con la oficina de estadísticas laborales de enero 2021 a enero de 2022 la inflación alcanzó un aumento de 7,5% el más alto desde febrero de 1982 la tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5% cinco décimas por encima de la de diciembre se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso por encima de las predicciones de la mayoría de analistas que preveían un aumento de los precios del 7,3% la eleva de inflación es la mayor preocupación para la reserva federal estadounidense la Fed aunque este organismo aún no se ha decidido a subir los tipos de interés para tratar de frenar la fuerte subida de precios Biden insistió en ser optimista pese a la escalada de precios y auguró que la inflación se moderará de forma sustancial a finales de este año por su parte la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen reconoció que la eleva de inflación es un motivo de preocupación válido para el gobierno apuntando como causas un pronunciado cambio del gasto hacia los bienes desde los servicios y a los cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales provocados por la pandemia que están frenando la producción de automóviles bien entonces tenemos lo que estaba pasando más lo que pasó ahora estas noticias últimas son de hoy y estas noticias nos las almorzamos ahora no estaban ayer ayer y antier y los días anteriores nos estábamos almorzando las noticias del conflicto que aún sigue y que no sabemos cómo va a continuar pero ya de por sí veníamos afectados de antes continuamos siendo afectados y ahora tenemos estos reportes que no son alentadores sobre todo porque aún no incluyen el incremento después de la de la de la de la guerra bien ahora alguien me dice bueno presidente está bien ya sabemos que el mundo está mal pero qué es lo que vamos a hacer nosotros y por eso es que los he convocado a todos aquí porque vamos a tomar varias medidas para tratar de aliviar a la población si bien la gente tiene que saber y estar consciente que nosotros no tenemos ninguna influencia en lo que está pasando así como con la pandemia nosotros no teníamos no no creamos el virus no 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 se dispersó dispersó en el salvador lo único que podemos hacer fue luchar contra es igual acá igual la inflación mundial igual la crisis de canes de suministros no está pasando en el salvador está pasando en el mundo y y ahora igual nosotros no estamos en guerra no tenemos nada que ver con esa guerra sin embargo esa guerra la vamos a pagar también nosotros ¿por qué? porque así son las reglas mundiales y las decisiones de los países poderosos las pagan todos incluyendo por supuesto los países no poderosos los países pequeños como nosotros y entonces vamos a tomar algunas medidas económicas las hemos llamado 11 medidas ante la inflación mundial esto no tiene nada que ver con los 10 impulsos económicos para que no nos vayamos a confundir eso es eso continúa y esos son los 10 impulsos económicos para hacer crecer la economía no tiene nada que ver sino que esto es son medidas directas para tratar de paliar la inflación mundial bien son 11 son 11 medidas la primera vamos a suspender inicialmente por 3 meses digo inicialmente porque esperamos que se estabilice por lo menos la guerra entre Rusia y Ucrania en 3 meses pero si no pues tenemos que tomar otras medidas pero la primera medida es la suspensión por 3 meses del impuesto del fondo de estabilización para el fomento económico lo que el FEFE lo que mucha gente coloquialmente llama el impuesto de guerra el impuesto de guerra pues se puso para financiar la guerra cuando terminó la guerra se puso para financiar la reconstrucción de la guerra y pues nunca se terminó de reconstruir pero lo importante fue de que luego se utilizó para pagarle a los veteranos de guerra es más esto va a traer un beneficio después explico a los veteranos eso va a traer un beneficio directamente de 16 centavos en el precio del galón de combustible el combustible una vez aprobado esto esto va a pasar por la asamblea correcto esto hay que llevarlo mañana y hay que pedirles que hagan una sesión especial y se apruebe con dispensa de trámite para que salga rápido y creo que tendremos la buena voluntad de la asamblea la ventaja de tener una asamblea fin y no una asamblea como la que teníamos antes pero creo que eso va a ser aprobado rápido y que la gente pueda sentir esto en el bolsillo ya el que se yo el lunes va a más tardar eso va a reducir 16 centavos en el precio del galón de combustible ahora esto no quiere decir que el combustible no va a seguir subiendo eso quiere decir porque va a bajar y luego vuelve a subir y solo lo bajaron un rato no lo que pasa es que nosotros no controlamos el precio del galón de combustible lo que controlamos son estas cosas estos 16 centavos que van a bajar del FEFE de la primera medida y va a beneficiar a la gente así valga la gasolina 5 dólares o valga 4 o valga 3 porque siempre le va a descontar mientras dura la medida 16 centavos de lo que sea si el precio es 5 dólares pues va a costar no va a costar 5.16 y si el precio es 4 dólares pues no va a costar 4 de 16 y ya cuando baje pues veremos si podemos quitar la medida porque la medida le cuesta al estado no solo es por la recaudación que alguien puede decir bueno la recaudación el problema es que este impuesto recauda aproximadamente 3.84 millones de dólares por mes y al quitarla en tres meses asumiendo que se quita a mediados de este mes pues ya la otra semana son la mitad de marzo todo abril todo mayo y luego la mitad de junio y eso se acumula en 11.5 millones de dólares que el estado deja de percibir en estos tres meses si hay que renovarlo nos costaría otros 15 millones de dólares pero eso dependerá de la evolución de la crisis mundial ahora para qué se ocupa este dinero bueno si lo tienen déjenlo de cobrar el problema es este que como ustedes saben nosotros no hicimos la guerra la hicieron precisamente los que nos critican ellos los mandaron a matarse y luego de que los mandaron a matarse ellos firmaron una paz que fue injusta para todos y al final de cuentas los mandaron a que nos cobraran en el futuro y entonces luego vienen los veteranos de guerra y los excombatientes del FMLN y ahora quieren cobrar su pensión solo para mostrar cómo era el FMLN gastaba cuando nosotros entramos al gobierno nos entregaron un gasto de 55.5 millones anuales perdón 51.5 millones de dólares anuales a los veteranos eso costaba darle 50 dólares mensuales a 77.203 veteranos se recaudaba en el FEFE 41.2 millones de dólares en el impuesto de guerra y el GOES tenía que completar de otro lado del IVA o de la renta donde pudiera completar con otros 10.3 millones de dólares pero cuando llegamos nosotros pues por las las peticiones de los veteranos y excombatientes incrementamos el número de beneficiados porque se suponía así nos decían ellos de que en 28 años nunca les habían reconocido a muchos veteranos que si estuvieron en la guerra y pues todos esos veteranos se incluyeron y subió a la cantidad de beneficiarios a casi 100.000 beneficiarios 99.841 nos faltan 160 para pasar de mil de 100.000 perdón y no solo eso sino que les duplicamos la pensión la pensión pasó de ser de 50 dólares a ser de 100 dólares entonces subimos 22.000 veteranos y subimos de 50 a 100 dólares a pesar de eso van a las manifestaciones dicen viva arena y el frente y encuentro el gobierno explíquenme por qué no sé pero nosotros incrementamos el número de beneficiarios y les duplicamos la pensión pero qué pasa eso se oye bien pero incluso se puede oír poco pero el problema es que eso nos cuesta 114 millones de dólares al año mucho más más del doble mucho más del doble de los 51.5 millones de dólares que pagaba el gobierno anterior pero la recaudación no ha subido mucho más sube un poquito más por la cantidad de carros que es más pero ha llegado la recaudación a 46.1 millones de dólares o sea ha crecido un poquito de los 41 millones que se recaudaban antes pero como el monto a pagar es mucho mayor ahora el Estado tiene que recaudar los 46.1 millones del FEFE y además de eso tiene que buscar 68.3 millones de dólares adicionales para completar el pago de los veteranos así como está ahorita también de todo lo que están pidiendo adicional con eso y el problema ahora va a ser que ya no solo vamos a tener que buscar los 68.3 millones de complementos sino que ahora vamos a tener que buscar de dónde sacamos lo que no vamos a recoger del FEFE por lo menos estos tres meses y quien quita seis o los que dure la crisis así que ministro no sé cómo va a ser para conseguir ya por sí tiene que conseguir los 68 y ahora la recaudación del FEFE bien ah perdón alguien va a decir a mí no me sale el cálculo porque 99.841 por 100 o incluso 77.000 por 50 no me sale ese cálculo es porque esos gastos incluyen becas universitarias para los hijos gastos funerarios transferencias de tierras aporte para proyectos productivos entre otros entonces entre todo eso es que se gasta eso bien la siguiente por favor solo es para explicar el impacto que iba a tener quitar el FEFE lo otro es que vamos a suspender también por tres meses prorrogables dependiendo si la crisis continúa o no si no continúa pues regresa si continúa pues lo vamos a seguir se va a hacer otro decreto para renovar la suspensión del impuesto de contribución al transporte el cotrans eso va a tener un efecto directo en una reducción esa es la segunda medida va a tener un efecto directo en una reducción de 10 centavos más por galón de combustible pues esto va a beneficiar a la población obviamente pero solo para para que sepan para que sirve el cotrans esto sirve para pagarle si tiene la siguiente gráfica por favor eso sirve para pagarle vamos a perder la recaudación de la mitad de marzo abril, mayo y la mitad de junio si no continúa primero Dios no continúe pero esto nos va a quitar de recaudación 13.04 millones de dólares que vamos a percibir en los primeros tres meses ojalá y termine ahí pero si no serán 26 y si no serán 39 ojalá que no pero si solo son tres meses que es lo que se va a pedir que se apruebe son 13.04 millones adicionales a lo del FEF este es el cotrans y solo para que la gente conozca un poco de que es el cotrans pues los beneficiarios son 6.904 buses que reciben de subsidio 500 dólares por unidad eso es para poder mantener la tarifa del pasaje de bus y 3.583 micro buses que reciben 250 dólares por unidad mensual al final se pagan 52.2 millones de dólares de subsidio al transporte para poder mantener los precios del transporte público y eso pues se saca del cotrans ahora al no tener el cotrans ministro de nuevo no sé cómo va a ser pero tenemos que conseguir el pago del subsidio del transporte sin tener el ingreso para pagar el subsidio del transporte pero nos toca amarrarnos el cincho y algo que es importante es que no nos amarremos el cincho en la obra pública porque entonces vamos a matar uno de los uno de los impulsos económicos más importantes que son los 1.500 millones de inversión en obra pública así que tendremos que buscar de otro lado bien solo con esas dos medidas la gente tendrá una reducción de 16 centavos por galón más 10 centavos por galón son 26 centavos menos a partir de lunes y si corremos con todo para que salemos a partir de lunes ya coordinados con las gasolineras y la petrol para que la gente pueda percibir esa disminución de 26 centavos en el galón de combustible ahora acá hay una ventaja bueno no hay más después lo voy a beneficiar voy a mencionar el beneficio adicional la tercera medida vamos a hacer un despliegue de inspectores ministra de la dirección de minas hidrocarburos porque pues se da el caso no necesariamente se ha dado en el salvador pero se ha dado el caso y no dudaría que se ha dado en el salvador también de que viene un barco con gasolina regular pero vienen las pipas que están abajo para recogerlo y traen documentos de gasolina super para que en la fórmula puedan venderlo como gasolina super pero el señor que habla otro idioma en el barco si se entra al barco con un traductor ahí va a darle la proforma correcta donde le va a decir si la gasolina no solo si no es super o regular porque a veces vienen coloreadas sino que además que octanaje tiene porque probablemente están vendiendo de un octanaje y realmente están entregando otro octanaje y pues como sabemos eso afecta primero que no es justo porque están pagando un precio por un tipo de gasolina y es otro tipo y lo otro es que afecta el rendimiento en los vehículos y entonces pues una forma de beneficiar a la población va a ser garantizar la calidad y la cantidad y el tipo o sea la calidad pues que sea del octanaje el tipo regular o super y la cantidad es importante que despleguemos también de la usted presidente de la defensoría hay que desplegar inspectores de la defensoría del consumidor más incluso hay que hay que contratar más inspectores para poder desplegar no solo en las embarcaciones y en los lugares de distribución sino también en las en las gasolineras en las bombas para que vean porque hay veces también a la máquina le pueden poner que son 5 galones pero en realidad son 4.9 galones o 4.8 galones la gente no se da cuenta la aguja del carro no va a medir esa exactitud pero nosotros si podemos inspeccionar las bombas para ver que realmente estén entregando la gasolina que dicen que están entregando así que hay que desplegar estos tanto la defensoría del consumidor en el punto de venta como la dirección de minas hidrocarburos en en la entrada del combustible del país esos son los dos puntos donde pueden engañar o afectar al consumidor entonces vamos a hacer eso para no solo bajar 26 centavos por galón sino que tenga el octanaje que dice que tiene que sea del tipo que dice que tiene y que sea la cantidad que dicen que están poniendo en el vehículo y de esa manera no sé cuánto sería imposible tabularlo pero si le ponen 5% más de combustible mejor dicho no le roban el 5% del combustible pues estaríamos hablando de otros 20 centavos el equivalente a otros 20 centavos eso dependerá pero lo importante es que la gente tenga la tranquilidad que no le van a robar en la gasolinera la cuarta es que vamos a enviar una ley de sanciones para abusos al comercio de productos derivados de los hidrocarburos esto incluye por supuesto el gas el gas propano también pero también los combustibles el diésel la gasolina y la gasolina regular y la super ¿por qué? porque pasa mucho de que la pues si por decir algo si el beneficio del robo es de un millón de dólares al mes y nuestra multa es de 5 mil dólares pues mejor pagan la multa entonces necesitamos que las sanciones sean mayores tanto económicas como penales porque entonces si yo me voy a ir a la cárcel entonces mejor no me robo la gasolina pues porque de nada me va a servir ganarme un millón de dólares estoy en la cárcel entonces la gente lo va a pensar 25 veces antes de robar gasolina entonces vamos a enviar una ley esa es la medida número 4 vamos a enviar a la asamblea legislativa para la aprobación de una nueva ley que nos dé más herramientas tanto al ministerio de hacienda como a la edición de hidrocarburos como a la defensoría del consumidor y otras instituciones que ya voy a mencionar en las otras medidas para poder parar los abusos en el comercio de los derivados de los hidrocarburos siguiente la medida 5 como todos ustedes saben el gas tiene un subsidio que siempre ha estado un subsidio tradicional pero mucha gente no se ha dado cuenta o no le ha puesto atención realmente a cuánto estamos pagando los salvadoreños por el gas tiene la gráfica del subsidio la gráfica donde están todos los subsidios bien ahí está nosotros el precio del mercado vamos a ahí está de 35 libras pero ese es raro la gente compra el de 25 libras es el más común que es el segundo igual ahí están los cuatro pero la gente compra más comúnmente el de 25 libras el precio que debería tener en el mercado este precio nadie lo está pagando en el salvador pero es el precio que teóricamente debería tener de acuerdo a los cálculos de los precios internacionales y la fórmula es de 15 a 33 por el cilindro de 25 libras pero nosotros aprobamos un subsidio general este subsidio no se le hizo mucha publicidad pero se aprobó un subsidio general en septiembre del año pasado valga la redundancia porque dije general pero para todos es decir no está focalizado no es específico este es para todos cualquier persona que va y compre un tambo el tambo de 25 libras le costará 11 13 actualmente ahorita en marzo con todos los incrementos en la inflación la guerra pandemia etc con todo cuesta 11 13 y eso lo paga el consumidor general que es el 40% de la población 4 de cada 10 salvadoreños pagan 11 dólares con 13 centavos por el cilindro de 25 libras pero el 60% de la población que son un millón y pico de hogares tienen un subsidio adicional de 8 dólares con 4 centavos que está incrementado no era así antes y entonces solo pagan 3 dólares con 9 centavos por el cilindro de 25 libras pagarían 94 centavos por el de 20 libras y 0 dólares porque no les podemos dar vuelto por el de 10 libras eso ya mañana usted va a comprar un cilindro de gas si tiene los dos subsidios que es el 60% que es el 60% de la población le costará 0 dólares el de 10 libras o sea se lo rellenan gratis se lo cambian gratis pues el tambo vacío como es lleno 94 centavos el de 20 libras y 3.09 el de 25 y 7.46 el de 35 pero si solo tiene un subsidio es decir si no tiene el subsidio tradicional que la gente más conoce pues entonces los precios son de 4.61 el de 10 libras perdón si correcto el de 4.61 el de 10 libras de 8.98 el de 20 libras y de 11.13 el de 25 libras y bueno 15.50 el de 35 libras que casi nadie lo compra siguiente por favor esto es bien importante y era lo que quería explicar el subsidio del gas siempre anduvo más o menos por 5 millones de dólares mensuales eso era lo que se pagaba el subsidio del gas en el gobierno anterior y en el inicio de este nosotros pagábamos y esa fue la herencia que recibimos un subsidio del gas que costaba 5 millones de dólares mensuales pero ¿qué pasó? el año pasado si ustedes recuerdan fue el año de la inflación en el mundo para poder controlar un poco la inflación nosotros incrementamos el subsidio a 8.04 de 5 y pico de dólares a 8.04 dólares lo que llevó el pago de subsidio mensual de 5.20 o 5.30 millones de dólares a 8.60 y 8.50 y 8.70 incluso millones de dólares por el subsidio tradicional ¿por qué? porque lo subimos de 5 y pico a a 8 y pico pero de dólares por tambo pero además porque incrementamos el número de hogares beneficiados había hogares que estaban en la línea entre ser beneficiados sino y los incluimos a todos y entonces incrementó el gasto mensual de 5 millones 5.2 millones aproximadamente de dólares a 8.6 millones aproximadamente de dólares mensuales del subsidio tradicional y así nos fuimos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre pero luego en septiembre cuando íbamos a pasar a octubre vino otro incremento fuerte en el mercado internacional y entonces discutimos con el equipo económico de que ir incrementando únicamente el subsidio focalizado que beneficia a 6 de cada 10 salvadoreños podía golpear la cadena no solo iba a golpear el 40% porque ellos no tenían subsidio sino que además podía golpear la cadena de suministro ya que una propusería por ejemplo que no está incluida en el subsidio iba a pagar más por el gas y pues eso subía la cadena de suministros si paga más por el gas más por la luz más por la harina más por el queso más por el chicharrón al final va a subir el precio hasta de las pupusas entonces para controlar eso probamos otro subsidio que en ese tiempo eran 2.3 millones adicionales a los 8.64 millones para mantener el precio del gas el problema es que el precio del gas siguió subiendo y siguió subiendo y luego bajó pero nosotros no mantuvimos el subsidio para que la gente sintiera la disminución del precio que fue en enero en diciembre y en enero disminuía el precio pero nosotros mantuvimos el subsidio por eso ahí se ve que el subsidio no baja y ahorita en febrero y marzo que subieron los precios subió de enero a febrero por los miedos de la guerra y luego de febrero a marzo por la guerra nos ha tocado subir el subsidio este mes o sea a partir de ya a 7 millones a 7.09 millones adicionales a los 8.87 millones del subsidio que recibe el 60% subiéndonos el costo a 15 millones de dólares mensuales solo para hacer un comparativo el gobierno anterior e incluso nosotros mismos antes pagábamos 5 millones por el subsidio y ahora pagamos 15 millones casi 16 millones por el subsidio el triple pues y sin subir impuestos ni nada simplemente el dinero alcanza cuando nadie roba y nos toca apretar y ver cómo pagamos eso ahorita el subsidio ha subido a casi 16 millones de dólares por mes y pues si sigue subiendo nos va a tocar subir eso más y va a ser una presión fuerte en la caja pero es una medida importante para que la gente sepa que el precio del gas no va a subir lejos de eso los salvadoreños realmente estamos pagando un precio muy bajo en buen sentido por el gas solo para compararlo con países cercanos que tienen más o menos la misma pues la misma realidad que nosotros en Guatemala con un descuento que le acaban de aplicar porque creo que ayer pagaban 18 pero con el descuento que acaba de aplicar por una medida anticrisis van a pagar 15.94 por el cilindro nosotros el 40% de la población paga 11 y el 60% de la población paga 3 en Nicaragua pagan 14.23 nosotros 11 y 3 en Honduras la población general paga un poquito menos que los 11 que paga el 40% de la población pero si sacamos el promedio es muchísimo más alto ya que en el 60% de la población salvadoreña paga 3 dólares con 9 centavos por el cilindro de 25 libras y en Costa Rica están pagando 15.76 general nosotros nos pagamos 11 4 de cada 10 pagan 11 y 6 de cada 10 pagan 3 lo pudiéramos mezclar y que todos pagaran 7 o todos pagaran 6 pero estaríamos castigando a la gente más necesitada entonces hacemos un subsidio fuerte para la gente menos necesitada pero igual con problemas por la inflación con eso logramos dar el cilindro de 25 libras a 11 dólares y lo hemos mantenido así y logramos darle a la mayoría de la población más necesitada a 3 dólares que es un precio muy barato que no lo encuentran en ninguna parte de Centroamérica ni por cerca hay una hay una gráfica otra cosa que vamos a hacer la medida 7 es que necesitamos también de la dirección de hidrocarburos más inspectores para el gas propano ahí no es el tema de la calidad básicamente todos los gas propano son iguales pero si hay denuncias de la gente que dicen no me vienen las 25 libras la gente no tiene como medirlo pero lo que hacen es que dicen me duro menos eso es difícil de probar pero lo que sí podemos hacer es salir con inspectores y medir los tambos lo otro es que según me explicaban la técnica que usamos nosotros para medir es que pesamos el tambo y le descontamos el peso del hierro y pues lo demás es gas el problema es que si al tambo le ponen un poquito más de hierro abajo pues puede pesar 2 libras más o 3 libras más y eso le quitaría el 10% de la cantidad de gas que equivale el 10% de dinero entonces pero así como se miden las llantas con presión hay aparatos para medir el gas licuado con presión entonces compremos los aparatos que sean necesarios despleguemos a los inspectores desde ya aunque sea pesando luego cuando vengan los aparatos con los aparatos y luego cuando entren las sanciones con las sanciones para que sepan que no digan ah voy a pagar una multa sí pero va a ser altísima y probablemente va a ir a la cárcel también con eso pues no solo vamos a a mantener el precio del gas sino que y básicamente bajarlo porque lo bajamos en enero y se quedó en el precio de enero y lo hemos mantenido incluso con los incrementos no al precio que estaba en diciembre que ya era relativamente bajo sino que al precio que bajó en enero y luego al subir en febrero en enero hubiéramos quitado un poco del subsidio pero no lo mantuvimos bajo para darle un respiro a la población y ahorita estamos manteniendo no el precio de octubre cuando lo pusimos ni siquiera el precio de diciembre cuando bajó sino que estamos mantiendo el precio de enero cuando bajó más y ese precio es que se ha mantenido congelado febrero y marzo y se va a mantener en abril y así así nos esté costando 15 millones 16 millones de dólares mensuales pero aparte de eso la media 7 va a ser fiscalizar a los a los a las distribuidoras de gas propano para estar seguros de que estén dando la cantidad exacta del gas que la gente está comprando y de esa manera pues no solo beneficiamos a la gente con el precio sino que también beneficiamos a la gente con la garantía que el gas le va a rendir bien la media 8 por favor hay un tema que afecta mucho a la población yo lo he visto he visto muchas denuncias en redes sociales donde la gente se queja de que le están cobrando más por el pasaje el pasaje son 20 centavos es el precio aprobado al pasaje de bus sin embargo hay denuncias en las redes y ahorita que estoy diciendo esto probablemente estén poniendo los comentarios de que hay buses que cobran 25 y hasta 30 centavos por el pasaje eso es ilegal incluso hay unos buses con aire acondicionado que cobran más y no llevan aire acondicionado eso también es ilegal el problema es que pues lo hacen y queda en la impunidad y entonces ¿por qué no voy a cobrar 20% más? dirá algún empresario no todos pero dirán algunos empresarios ahora para una persona que gasta dos buses hay gente que gasta hasta tres pero digamos dos buses para ir al trabajo y dos buses para regresar a la casa que es lo usual digamos son cuatro buses diarios estamos hablando de un dólar diario si le cobran una cobra de pasaje cuando debería estar pagando 80 centavos que es lo que son 20 centavos diarios si trabaja 20 días que son más pero si trabajara 20 días al mes si trabaja 25 peor estamos hablando de casi 5 dólares si trabaja 25 25 dólares si trabaja 20 son 4 dólares al mes y pues eso es una inflación y para alguien que gana el mínimo pues le afecta más que probablemente alguien pues no le puede molestar mucho pagar 5 dólares más al mes pero para alguien puede ser un gasto muy alto y si en la familia 3 o 4 viajan en bus pues ya no son 5 dólares ya son 20 dólares más solo de abuso no de pasaje solo de los 5 centavos adicionales ya no sé si les cobran 10 centavos adicionales en ese caso serían 40 dólares más totalmente disruptivo para una familia de escasos recursos o incluso ingresos bajos entonces necesitamos desplegar aquí no es la dirección de miedos de hidrocarburos ni la defensoría del consumidor no porque legalmente no puedan sino porque a quien más le hacen caso digamos los buses es al BMT y a la policía entonces director necesito que nos despliegue policías junto con ministro junto con el BMT para que estén listos para aplicar sanciones a los buses que cobren más de 20 centavos o que no estén cumpliendo con las razones por las cuales cobra más pues es interdepartamental obviamente pero también tiene su su pliego tarifario y es importante que se despliegue que la gente vea que están desplegando para que ellos mismos denuncien mire este bus me cobró 25 centavos y no solo es que le devuelva que le devuelva ahí mismo los 5 centavos pero no solo que se le devuelva sino que en ese momento aplicar a las sanciones actuales que ya hay fuertes y si no pues envía a la asamblea para incrementar las sanciones también aunque no la pusimos como medida pero así como se hace con el gas y con la gasolinera pues se debe hacer también con los buses no pueden cobrar más de 20 centavos y hay algún beneficio para ellos también porque estamos reduciendo 26 centavos a la gasolina que ellos le ponen a sus unidades entonces pues al combustible perdón entonces pues evidentemente no tienen pretexto para subirle porque su cadena sumista ya no se ve afectada cuando antes sí se miraba afectada probablemente pero ya no entonces no tienen por qué subir la tarifa además no tienen autorizado subir la tarifa y en todo caso si tienen problemas por eso hay una mesa con el BMT y ellos para resolver el tema del transporte a mediano plazo pero hoy a inmediato plazo a mañana necesitamos que cobran los 20 centavos que son no pueden cobrar 25 porque eso castiga entre 5 y 40 dólares a las familias salvadoreñas dependiendo de cuántos van en bus y cuántos días de trabajo y por mesa y el subsidio no se está reduciendo entonces no tienen por qué para trasladarle ningún costo al consumidor y si tienen problemas de caja y todo pues no hay ningún problema lo podemos discutir en la mesa pues para eso está la mesa bien la siguiente medida está el presidente de CEL Daniel lo que hablamos CEL tiene que incrementar su producción de lo que no tiene derivado el petróleo de lo que no tiene nada que ver con el precio del petróleo hidroeléctrico o geotérmico y vamos a a renovar los o a renegociar mejor dicho los contratos con las distribuidoras eléctricas a manera de que se consuma en nuestro país y se distribuye más energía que nuestra derivada de los hidrocarburos y por lo tanto no debería afectar tanto el precio de la luz y no solo eso sino que tenemos que sentarnos a negociar el paquete completo para que la luz no vaya a ser afectada con el incremento de los hidrocarburos a nivel mundial ahí nos pega por doble vía nos pega por la vía del gas natural y nos pega por la vía de petróleo y los derivados del petróleo pero tenemos que renegociar eso con las generadoras y con las distribuidoras a manera no solo de que se compre más energía no dependiente del petróleo sino que además se renegocien los plazos ¿Quiere decir algo? Sí, presidente adicionalmente al ser energía renovable nosotros podemos poner un precio y este para que no se afecte por el valor fluctuante del petróleo va a estar estandarizado y eso podría solo la capacidad que tiene de producción renovable tanto en geotérmica como en hidroeléctrica podría ser hasta más de un 35% de la demanda nacional y esto apalancaría el efecto que tiene el incremento del valor del petróleo Y ahí me imagino que ustedes pueden bajar el precio de ese 35% para amortiguar la subida de lo que se produce de los derivados del petróleo Exactamente, presidente nosotros no nos vamos a aprovechar como empresa estatal de ese incremento en donde usualmente las energías renovables ese incremento lo utilizaban para obtener mayor utilidad en las empresas privadas Nosotros al ser el Estado nosotros podemos nada más fijarlo en el costo de operación y mantenimiento de las plantas y eso automáticamente disminuye el precio de la energía eléctrica y mantiene apalanca el valor por el incremento que hay en este momento del petróleo Sí, y si tuviésemos si tuviésemos presidente que que bajar incluso el costo el precio de venta nuestro a manera de amortiguar el otro 65% porque yo entiendo que nosotros podemos mantener nuestro precio pero el otro 65% puede incrementar entonces de alguna manera tenemos que renegociar todo para que cualquier incremento poderlo compensar de alguna manera para que la población no tenga incremento en la luz Así lo vamos a hacer presidente incluso los todas aquellas renovables que se quieran aprovechar de este incremento del valor del petróleo para obtener más utilidades lo que vamos a hacer es que vamos a estandarizar ese precio que por ejemplo las plantas solares que no vayan a venir que lo introduzcan dentro de esto que ha subido por el incremento no vayan a aprovecharse de eso y vayan a subir sino que realmente se traslade el costo y que nosotros como la factura del consumo como consumidores finales no nos veamos afectados Sí, eso va a tener varias ventajas porque no sólo bueno ya vamos a hablar de eso pero no sólo va a beneficiar directamente a toda la población con su recibo de la luz que no va a incrementar sino que además la cadena de suministro casi toda se afecta con la luz entonces va a afectar va a afectar positivamente la cadena de suministro bueno en fin en resumen la medida es que se va a mantener el precio de la luz así sea que nosotros tengamos que sacrificar nuestros costos de venta Exactamente presidente nosotros vamos como el Estado estaría absorbiendo el impacto que podría producir el incremento por los hidrocarburos Gracias Bien, con eso vamos a mantener el precio de la luz igual independientemente de los incrementos que se están dando en el mundo que no estamos inventando ustedes lo han visto en los medios internacionales han sido abrumadores pero vamos a hacer esto que acaba de decir el presidente es él para mantener el precio y también controlar que no incrementen los solares los de viento etcétera eólico y el nuestro y con el nuestro poder compensar los térmicos que son los que suben con los hidrocarburos Bien la medida número 10 realmente son 20 medidas en una vamos a quitarle aranceles a 20 productos durante un año alguien va a decir la primera es que le vamos a quitar el arancel es lo que algunos conocen como DAI o para explicarlo mejor es el impuesto de importación o el impuesto de internamiento que es básicamente lo que se paga por traer un producto de otro país al Salvador entonces vamos a quitar el impuesto completo que en algunos casos es del 40% es alto algunos 35% pero son altos pues en muchos casos y eso afecta el precio final porque si yo traigo aceite y pago ¿qué paga el aceite? ¿30%? ¿40%? ¿35%? pues hay que sumarle el costo del aceite más al 35% al quitarlo pues obviamente puede bajar el precio del aceite debería de bajar el precio del aceite o al menos entre más competencia y pues que baje un poco hay que hacer un llamado a la empresa privada de que no estamos poniendo controles de precios pero estamos viendo que esto tiene que reflejarse en la población no es justo que el gobierno va a dejar de percibir el arancel nos va a costar un montón de dinero y al final de cuentas no se va a ver reflejado en la gente y el aceite va a costar igual y el arroz va a costar igual y al final van a decir no es que subió por la inflación por la guerra no, no tiene que bajar porque vamos a bajar el arancel y la defensoría del consumidor tiene que hacer ese papel y pongámosle más dientes a la ley de la defensoría porque es decir una cosa es controlar precios yo no creo en el control de precios porque es en la escasez pero otra cosa muy distinta es que le vamos a quitar los aranceles y que eso no se lo van a trasladar al consumidor final ni siquiera una parte sería un abuso de parte de los empresarios sí, presidente de la defensoría sí, muy buenas noches presidente efectivamente nosotros como institución vamos a velar porque estas medidas se puedan pues trasladar directamente a la población a través de las auditorías esto es un mecanismo en el cual nosotros podemos comprobar que efectivamente de los costos de importación o de operación ¿verdad? sean los racionales y que en función de esto se esté estableciendo por los precios de los productos al identificar un incremento y justificado de precios nuestra ley nos faculta para poder aplicar sanciones por prácticas abusivas y a la vez sí tenemos preparado un proyecto de reforma importante a la ley de protección del consumidor que nos da importantes atribuciones como el hecho de poder incluso solicitar directamente a los tribunales la competencia del allanamiento ¿verdad? esto es muy importante para ver el tema tanto de la parte de los inventarios que hay dentro de las empresas incluso también poder atacar el tema del acaparamiento que se podría generar sí porque entiendo que en las bodegas pasan dos cosas una es que le van a decir no este arroz yo lo compré antes de que bajaran el arancel y puede ser pero hay que ver si en la bodega el arroz es nuevo o el arroz ya lo había traído antes si lo había traído antes pues está bien que lo venda al precio de antes pero si lo acaba de traer tiene que vender el nuevo precio ya sin el arancel y luego pasa lo del acaparamiento que algunas empresas hacen que es que retienen producto para que escaseen el mercado y la gente tratando de comprar lo poco que hay pues sube artificialmente el precio son medidas ilegales en todo el mundo en todo el mundo libre no es que no es ningún invento es decir eso es prohibido en Europa eso es prohibido en todos lados eso es prohibido en Estados Unidos no se puede acaparar y no se puede abusar del consumidor eso es más los países más desarrollados son los que más leyes de protección al consumidor tienen así es presidente incluso en nuestro país ya el código penal establece estas figuras ¿verdad? tanto el acaparamiento como una situación en la cual hay una sanción de cárcel y vamos a aplicar ese marco legal en coordinación acá también con la policía nacional civil si hay trabajo director yo sé que tienen el trabajo de combatir la delincuencia pero hay también el trabajo este de combatir el abuso si a la orden señor presidente vamos a apoyar ahí a la dirección de protección es más ya coordinamos nos adelantamos un poquito ahí con don Ricardo y lo mismo con el director de hidrocarburos así es que a la orden excelente si bueno también van a necesitar policía de la dirección de hidrocarburos si ministro perdón si también necesitaríamos trabajar en un decreto en realidad ya está bastante avanzado para poder disminuir esos aranceles que se mencionaban para la asamblea ahorita para que lo hagan si se puede llevar mañana o pasado mañana más tardar y que eso entre en vigencia el lunes para que empiece a venir producto ya sin arancel y la gente pueda empezar a ver el beneficio en todos estos productos dije aceite anteriormente el segundo es el arroz esa es una sola medida pero son 20 en uno una de las 11 pero son 20 en uno también lo vamos a aplicar al azúcar también a las cebollas también a los chiles a los fertilizantes esto es importante porque eso no solo va a ayudar directamente al agricultor sino que por obvias razones va a ayudar también al precio de la cosecha no es lo mismo sembrar y pagar un 40% o un 30% más por el fertilizante a pagar menos y eso ayuda a poder cosechar más barato o cosechar más claro con el mismo dinero vamos a aplicarlo al frijol negro obviamente al rojo que es el que más consume el salvadoreño a los dos a la harina de maíz a la harina de trigo a la leche al maíz amarillo al maíz blanco a las naranjas a las papas a los plátanos al repollo a los tomates al trigo en cereal y a los alimentos para animales también entonces todo esto no va a tener arancel no vamos a cobrar nada por de impuesto de importación por traerlos al país eso va a ayudar en dos cosas bueno en varias pues si nos entramos a la carne de suministros pero va a ayudar uno porque aumenta la competencia no solo está el beneficio directo en el precio que obviamente al quitar el arancel pues hay un beneficio lo que hablábamos ahorita con el presidente de la defensoría sino que además que es el beneficio dos mantener o reducir el precio pero también está el beneficio uno que es el anterior que es que incrementa la competencia si yo antes traía producto de un país que tenía libre comercio tenía monopolio porque nadie puede traer de otro lado porque va a tener que pagar un montón de aranceles pero ahora al quitar el arancel al producto no al país de donde viene eso va a servir para que la gente pueda traer de otros países y entonces si yo traía aceite de yo que sé de de México porque tengo tratado libre comercio pero no lo traigo de Brasil porque no traigo un tratado libre comercio y tal vez el de Brasil está más barato pues ahora puedo traer el de Brasil está más barato en el mercado internacional habrá un país estoy haciendo un ejemplo tal vez está más barato el de México pero si yo hago un ejemplo puedo traer el aceite del país más barato que haya con buena calidad y traerlo y venderlo sin ningún problema porque el arancel no me va a sacar de la competencia y eso va a aumentar la competencia ampliando la oferta de productos y por ende reduciendo el precio aún más y también dando más gama de oferta para el consumidor que a la gente también le gusta escoger entre más opciones bien esa es la medida 10 que son 20 medidas en una es quitarle los impuestos de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica y por último la medida 11 que es la autorización de importación a los productos alimenticios a los proveedores que tengan permisos ya emitidos en estos países no los voy a leer todos porque son un montón pero pues ahí está Estados Unidos Francia Alemania Brasil Chile etcétera la idea es que actualmente para traer un producto se necesita un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se necesita un permiso del Ministerio de Salud pues si voy a traer frijoles pues tengo que tener aceite voy a traer mantequilla voy a traer leche pues tengo que tener un permiso del Mag y un permiso de mi sal porque no voy a traer cualquier cosa y eso sí debe de ser pero si ya lo aceptan en Canadá y en Estados Unidos ¿para qué lo vamos a revisar de nuevo? o sea lo están vendiendo en Estados Unidos tiene el sello del FDA lo vamos a revisar nosotros otra vez no tiene sentido y menos en tiempo de crisis claro no va a venir mire yo lo traigo de bueno no voy a mencionar países pero lo traigo a tal país no tampoco ¿verdad? pero sí si tiene permiso para entrar en los países desarrollados pues ¿por qué no va a poder entrar a El Salvador? y con eso ¿qué nos ahorramos? que no venga la burocracia estatal que todavía es lenta aunque hemos tratado de acelerarla lastimosamente todavía es 100 veces más lenta de lo que debería ser y entonces al final un nuevo importador va a venir y va a conseguir su permiso para poder traer ese aceite de Brasil que me lo estoy inventando puede ser de cualquier lado cualquier producto de los 20 se va a tratar seis meses en pensarlo hasta ahí la población va a venir a sentir el beneficio en octubre no se trata de eso entonces vamos a básicamente dar como un permiso automático si ya tiene el permiso de un país más desarrollado que el nuestro pues y entonces de esa manera inmediatamente la gente puede empezar a percibir los beneficios ahora hay algo bien importante esas son las 11 medidas que vamos a tomar ahora hay algo bien importante y es que la población debe entender uno que ellos van a ser beneficiados directos por supuesto con la baja del precio del combustible van a ser beneficiados con el subsidio uno el 100% de la población y con los dos subsidios el 60% de la población en caso del gas propano van a ser beneficiados con el control del precio del pasaje van a ser beneficiados con la baja de aranceles a 20 productos de la canasta básica van a ser beneficiados con el mantenimiento y la estabilización del precio de la electricidad etcétera las 11 medidas pues pero eso beneficia directamente a las familias pago menos por el gas pago menos por la luz o lo mismo pago menos por la gasolina pago menos por el pasaje me beneficia directamente a mí como y a mi grupo familiar pero además beneficia toda la cadena de suministros porque por poner el ejemplo de la bopusería una bopusería que ocupa no solo ocupa ocupa maíz o harina de maíz pero en ambos van a bajar aranceles ocupa queso tenemos un plan con el ministerio de agricultura por cierto para ministro bienvenido tenemos un plan con el ministerio de agricultura para bajar los precios de los quesos eso es otro plan que no es parte de las 11 medidas pero lo tenemos desde hace ya un par de semanas lo otro que ocupa es frijol que está incluido en la baja de aranceles lo otro que ocupa es aceite lo otro que ocupa es gas propano bueno el chicharrón no está incluido pero es poco ocupa energía eléctrica porque en la bopusería tiene focos tiene tal vez el televisor con el partido tiene ventiladores tiene el rótulo las personas que trabajan ahí incluyendo a veces la dueña pagan pasaje de bus si tiene transporte ya sea transporte de personal o un vehículo pues paga combustible los productos que le llevan vienen con combustible incluso hasta el curtido utiliza repollo que está incluido en los beneficios entonces al final afecta positivamente el precio de las pupusas por lo menos a que no suban y pongo la pupusa de ejemplo pero funciona con todo lo demás o con casi todo lo demás al bajar el precio del combustible pues mejora los costos del transporte escolar los taxis los ubers es decir no solo estamos beneficiando a la población directamente en su bolsillo con toda esta gama de medidas sino que además como lo podemos ver ahí estamos mejorando el comercio y la cadena de suministros al reducir los costos de logística al reducir los costos de producción la suspensión de aranceles y la asociación de trámites de importación hace que la cadena de suministros no se vea afectada por ejemplo un supermercado el supermercado vende pan que se hace con trigo vende maíz vende tortillas que se hacen con maíz vende repollo vende aceite vende todos los productos tomates vende los productos plátanos vende los productos que mencionamos ahí sí pero también utiliza energía para refrigerar para encender sus salas utiliza combustible para transportar en toda su cadena de suministro en los camiones igual en los mercados entonces no sólo al ayudar con el gas propano al ayudar con la electricidad al ayudar con el pasaje de bus al ayudar con los combustibles al ayudar con los precios de esos 20 productos no solamente beneficiamos directamente a todos los hogares salvadoreños sino que también beneficiamos las cadenas de suministro para que no haya pretexto para las demás empresas en aumentar más bien que haya una razón para disminuir precios y ahí le hacemos un llamado a todo el empresariado salvadoreño a que se ponga la mano en la conciencia el gobierno está tomando medidas grandes importantes que nunca se habían tomado antes así habíamos pasado varias crisis y jamás se habían tomado medidas así sin embargo el gobierno está tomando medidas importantes para aliviar a la población y aliviar a que los salvadoreños no sientan los efectos o sientan menos los efectos de estas crisis mundiales de la misma manera la empresa privada tiene que hacer su parte primero no abusando creo que eso es lo mínimo que pudieran hacer segundo trasladando estos beneficios a sus consumidores a sus clientes que los prefieren que los escogen y además incluso las buenas empresas incluso sacrificando un poco sus márgenes de ganancia en momentos de crisis si todos ponemos de nuestra parte el gobierno pone de su parte la población ya está poniendo de su parte desde hace ratos y las empresas ponen de su parte pues entonces no solo vamos a poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños que es la razón de esta cadena y la razón de estas 11 medidas sino que además vamos a poder potenciar nuestra economía que es al final lo que queremos no solo estar bien o aguantar la crisis queremos que la economía de El Salvador mejore y por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes por eso es que aparte de los 11 beneficios vamos a continuar con la con la con los 10 impulsos económicos ya lanzamos el primero que es el de obra pública los 1500 millones de obra pública que se van a hacer con el MOP se van a hacer con la dirección de obras municipales y aparte del MOP y la dirección de obras municipales también se están remodelando los hospitales ahorita se están remodelando las maternidades por el plan de hacer con cariño se están se remodelaron las áreas de descanso se van a remodelar las unidades de salud y pues se van a se está arreglando todas las calles del país se van a hacer más obras en los municipios necesitamos hacer esas obras primero para mejorar la calidad de vida de la gente la gente quiere obras quiere tener una escuela bonita quiere tener una calle bonita quiere tener un municipio bonito quiere tener obras en sus municipios y pues en la red vial pero aparte de eso puentes etcétera pero aparte de eso esas obras generan empleo y esas obras generan movimiento económico entonces necesitamos no parar ni un solo centavo más bien ejecutarlo más rápido de la inversión en obra pública el primer impulso económico el segundo es el turismo como ustedes saben duplicamos la cantidad de turistas al país más que todo por Sur City y por el Bitcoin pero lo que queremos es volverlo a duplicar es decir tener un incremento sustancial este año para que sea una industria que ahorita no lo es aún pero llega a ser un pilar de nuestra economía el turismo y la tercera no la vamos a lanzar hoy porque ya terminó la cadena prácticamente pero vamos a lanzar pronto 52 reformas legales 52 leyes para incentivar la inversión extranjera ¿por qué? porque de nada sirve que hagamos todas estas medidas que son paliativas si no incrementamos nuestra economía y no generamos nuevos empleos y mejores empleos y que la gente gane más no es lo mismo enfrentar una crisis mundial con un gobierno que no hace nada o un gobierno que pone paliativos pero definitivamente no es lo mismo enfrentar una crisis mundial con empleo que sin empleo y no es lo mismo ganando poquito que ganando más entonces una de las cosas importantes que vamos a hacer es el envío de esas 52 leyes a la asamblea legislativa para fomentar e incentivar la inversión extranjera que no vayan a invertir a países más desarrollados que nosotros sino que vayan a invertir aquí aunque estemos menos desarrollados pero tenemos más incentivos tenemos que competir con los países grandes para que venga más inversión y eso pues haga crecer nuestra economía y genere más empleos para los salvadoreños y lo otro es que ya estamos afinando las espero que no pase la próxima semana para enviar la reforma de pensiones a la asamblea legislativa ese no es el tema de la cadena pero estoy seguro que algunos salvadoreños ya estarán con el pendiente vamos a enviar una reforma integral a las pensiones que va a beneficiar pues a los pensionados a los que próximamente se van a pensionar y en general a todos los cotizantes y eso pues va a aliviar también un poco el bolsillo de cientos de miles de salvadoreños pero aparte va a inyectar más dinero a la economía y aparte de eso pues es una deuda histórica que también le hemos mencionado no es parte al igual que las 52 leyes no es parte de las medidas económicas para la para la crisis para la inflación pero las quería comentar también porque van a coayuvar en el esfuerzo de sacar adelante nuestro país a pesar de las tres crisis mundiales que claro que son mundiales y no específicas del salvador pero a pesar de las tres crisis mundiales lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar el doble y pues si bien no te da crisis trabajar el triple y si bien no te da crisis trabajar el cuádruple y al final de cuentas que nuestro país a pesar de las tres crisis mundiales que se nos han venido en estos últimos dos años y medio que la población siempre sienta que vamos mejorando y al final de cuentas el mundo puede estar en crisis pero el salvador va mejorando y hemos mejorado en seguridad definitivamente hemos mejorado en educación definitivamente cuando la gente tenga cuando remodelemos las escuelas y la gente tenga una escuela bonita su hijo tenga computadora con internet va a sentir un beneficio que no directamente es económico pero es su familia es la educación de sus hijos es igual de importante entonces la salud hemos mejorado muchísimo el tema de la salud pública hemos manejado excelentemente la pandemia pero todavía falta todavía hay hospitales en mal estado todavía hay unidades de salud en mal estado todavía hay tenemos que abastecer mejor los medicamentos tenemos que mejorar bueno con el proyecto de hacer con cariño está mejorando con la primera dama todo lo todo lo relacionado con no solo el parto sino incluso con el desarrollo prenatal y el postnatal y pues vamos poco a poco trabajando a mejorar todo que a pesar de la crisis la gente sienta que está mejorando ha habido más obra pública va a haber mucha más obra pública este año el MOP la DOM van a meter la fobial van a meterle mucha más obra pública este año el punto es que la gente sienta que estamos mejor en salud que estamos mejor en educación que estamos mejor en obra pública que estamos mejor en seguridad que manejamos bien la pandemia que vamos a manejar bien esta crisis y que al final y que me está creciendo la economía y que al final de cuentas si bien no estamos en el país que queremos falta muchísimo en todos los temas para tener el país y como lo queremos pero definitivamente vamos en el camino correcto y que ese camino correcto no sea bloqueado por las crisis internacionales sino que sepamos trabajar el doble o el triple para poder sortear las crisis internacionales así que muchas gracias muchas gracias a todos los televidentes por habernos visto esta noche y tomarse el tiempo de ver esta cadena nacional que Dios los bendiga a todos a sus familias y a nuestro hermoso país El Salvador buenas noches desde el salón de honor de casa presidencial este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele transmitió el gobierno de El Salvador desde que amanece te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras somos un equipo comprometido con el rigor periodístico la imparcialidad objetividad credibilidad y confianza no